hola amigos cómo están todos como lo prometido es deuda este le puse ahí este le mandé unos mensajes este viciéndoles en unos videitos cortos que les iba a hablar acerca de un sueño un sueño que yo tuve hace ya este unos cuantos días atrás no le voy a decir exactamente porque no me acuerdo pero creo que fue más de una semana exactamente un sueño revelador el cual yo tuve creo que este este sueño tiene algo que ver con todo lo que está pasando ahora mismo con los huracanes pero específicamente este sueño no se refería a un huracán pero yo les digo no era el huracán era este algo referente a un tsunami yo me vi ahí en ese yo era como también una protagonista donde estaba ahí mismo en este sueño que pasó en ese sueño este sueño fue nada más y nada menos en una isla que es muy popular o donde va mucha gente muchos turistas y más que todos turistas este bueno más americanos pero de todas partes verdad y entonces yo soñé que yo estaba en los hoteles estaba muy cerca de la playa verdad como tipo como decir como estos hoteles que están en miami por decirlo así o que están en cancún en aruba en curazao en bahama en todas las islas del caribe verdad que hay muchos este hoteles que están muy cerquita de la playa verdad entonces el sueño mío fue este le voy a decir yo estaba dentro del mar yo estaba nadando dentro del mar y no solamente estaba yo imagínense la playa llena de turistas como es común como cualquier playa llena de turistas niños viejos jóvenes bañándose nadando y un agua muy azulita clara muy linda verdad yo estaba bañándome él estaba muy cerca mi hotel verdad o el hotel este de eso no vamos a desechar esto del hotel pero estaba en la playa verdad estaba mucha gente el sueño el sueño el sueño en sí es que había mucha gente verdad muchos turistas mucha gente bañándose y sobre todo había niños también niños y adultos ahora entonces nos estamos bañando en eso este el agua se va el agua se sale se sale y el agua y yo vio algo pero gigantesco como ese pero no era peor que una ola pero que se va el agua se sale se sale y ya lo lejos yo vio eso y no le presté atención verdad yo no le presto atención bueno no es que no le presto atención esto fue tan rápido porque los sueños son tan rápido que este mar se viene hacia mí pero eso era un algo gigantesco esto no era ni siquiera una ola esto era algo gigantesco como un monstruo de agua que venía hacia mí cuando yo veo hacia mí yo me veo en el fondo del mar tratando de ir hacia hacia la superficie cuando yo voy a ir hacia la superficie yo yo trato de llegar hasta la superficie y yo digo dios 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 ayúdame y ahí el mar se vuelve otra vez se vuelve a normalizar en este momento yo digo bueno esto fue algo pasajero como son los sueños pasajeros me voy hay personas que están afuera y vieron lo que pasó en dentro del mar y todo esto entonces este alguien me dice ay yo voy a irme a bañar otra vez como somos nosotros seres humanos que vemos las cosas pero queremos otra vez enfrentarnos o sea vemos o no me pasó esto pero esta mira están bien yo estaba bien vamos otra vez al mar bueno y yo me voy otra vez al mar con esta persona y sucede lo mismo el mar se va pero se va mucho hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y vuelve a formarse ese oleaje ahí yo estaba como decir pendiente estábamos que yo dije no aquí otra vez va a pasar lo mismo que me pasó anteriormente yo eché a correr yo eché a correr y me fui ya todos los hoteles estaban ya este cerrados cerrados habían hasta es como una cerca para evitar porque ya sabía que se vea algo venía algo grande pero yo como puede yo no sé por dónde me metí y yo me metí y ya yo les digo mira este sueño fue tan real este no es un sueño que yo he tenido este nada más hace poco yo lo he tenido hace mucho tiempo yo he tenido estos sueños de unos oleajes grandes que se pueden llevar hasta edificios de más de 16 pisos pueden llevarse las olas de edificios este yo les digo este fue un sueño yo les digo esto está por pasar esto no no sé vamos a llevarlo un tsunami o lo que sea este el mar se va a volcar contra nosotros los seres humanos muy pendiente y esto va a suceder específicamente me preguntarán a mí dónde tuviste esto específicamente en donde específicamente vas a darse exactamente en islas del caribe y o latinoamericanas qué quiere decir islas del caribe o latinoamericanas una isla muy específica puede ser puede ser una isla del caribe que hay tantas está puerto rico está este está en las mahamas está en san martes está muchas islas está aruba está curazao están islas de mi país de venezuela y están islas también de otros países y y la república dominicana sitios muy concurridos sitios muy turísticos donde yo les digo específicamente no les puedo decir es esta isla es o es este país exactamente pero si está dentro de nuestro continente esto lo que va a pasar próximamente próximamente y no sólo va a pasar dentro de nuestro continente también va a pasar en el continente o sea a la vez va a pasar en el continente este latinoamericano después luego también este puede que pase al mismo tiempo primero o después en continentes europeos de islas paradisíacas donde la gente este suele ir de vacaciones esto va a pasar muy prontamente no les voy a decir el mes específico pero esto está por pasar esto está por pasar muy pendiente todos los países latinoamericanos e islas del caribe porque esto está por pasar tuve ese sueño este sueño no lo he tenido nada más hace unos días yo he tenido continuamente este sueño acerca de agua no solamente acerca del agua ahí yo he tenido muchos sueños desde hace muchos años atrás acerca del agua no solamente estas devastaciones del agua que ustedes han visto que ha visto ha habido inundaciones ha habido en la vez en muchos países en alemania en francia en turquía en muchos otros países no esto ya es a nivel del mar pero pero también se avecina muchos más acontecimientos muy importantes pero aparte de todo yo les digo este este yo no les estoy diciendo a ustedes métanse en su casa y enciérrese yo no voy a dar ese consejo enciérrese de su casa no salga usted tiene que ir a trabajar llevar el sustento a su familia salga pero por favor conciencia no estamos para irnos de vacaciones de rumba de vivir la vida loca como antes el mundo cambio el mundo cambio no hay que está cambiando ya cambió ya cambió totalmente de este mundo cambio así que todos en todos los países sean seguros o inseguros estamos viviendo en los tiempos más 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 horribles más este desesperantes de nuestro de todo esta de como le puedo decir mire yo por ejemplo yo yo me quedo sorprendida yo le digo a los niños míos yo le digo esto que estamos pasando ahorita no es normal no es normal porque yo me acuerdo cuando yo era una una muchacha de 13 12 años yo me iba a la escuela sola yo caminaba unos 10 15 bloques yo sola a mí no me pasaba nada iba tranquilamente de mi casa hacia la escuela y de la escuela hacia mi casa y no tenía esos miedos que ahorita estamos experimentando bueno no estamos pero yo no estoy experimentando estoy segura de lo que está pasando pero muchos niños están experimentando mucho miedo mucha ansiedad y sobre todo sus padres porque tienen temor a que a sus hijos les pase algo que alguien venga por ahí y les dé un cuchillazo o los desaparezca o los o les pegue porque ahorita la gente está más este mentalmente está más es como les puedo explicar ha aumentado ha aumentado el nivel de personas con problemas mentales en este mundo y por eso es que hay ahora mismo mucha gente que está volviéndose tan loca miren estos días yo vi en el tren de aquí de nueva york exactamente exactamente en una de las estación estaba una persona al salir del tren una persona que estaba casi desnuda en el piso porque mira porque pasan estas cosas estas cosas no pasan no porque la persona es una dictada porque son borrachos no esto es la misma sociedad nosotros la misma persona que nos estamos acabando nosotros mismos estamos acabando inventado todo lo de las armas inventó todo lo de los virus inventó toda la tecnología para la aniquilación de nosotros mismos nosotros mismos somos los pioneros somos los somos la consecuencia de todo lo que está pasando es por nosotros mismos nosotros mismos nosotros mismos el ser humano es el enemigo del mismo ser humano que está destruyendo todo el no nada más este el planeta sino que nos estamos destruyendo nosotros mismos como raza por todo lo que nosotros pensamos nada más en lo material y se piensa nada más las personas están pensando solamente en un billete en un en una bitcoin que ahorita está de moda esto de una nueva de una moneda esta que está ahora y bueno y ahí yo los dejo yo les digo este este cosas vienen pero podemos sobrepasar todo esto como podemos sobrepasar todo esto como podemos sobrepasar todo esto nosotros mismos este este es un poco difícil decirles la clave para salir de todo esto lo único que les puedo decir es que los muertos ahora mismo están mejores ahí donde ellos están debajo de tierra que nosotros mismos los vivos aquí en la tierra los muertos están en paz nosotros nunca vamos a estar en paz ya este mundo ya el otro día estaba lloviendo este lloviendo no lloviendo no lloviendo no lloviendo y yo me doy cuenta que los muchachos de esta época están tan 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 sensibilizados porque están siendo objeto de este como hipnotizados por medio de el celular de sus celulares de apple y todo esto y yo digo me da mucha pena por esta gente por esto nueva generación que nada más tiene un tiempo para vivir no tiene el tiempo que nosotros teníamos el tiempo ese tiempo tan lindo que ha pasado este su vida este es muy corta para la gente la gente de esta nueva generación los milenios lo que han nacido este no podrán disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado las personas que nacieron en los 60 50 40 70 80 las personas que ahora han nacido a partir de él o sea lo que llamamos milenio no podrán disfrutar de su vejez solo de una parte de su vida como la parte hasta los 30 35 años máximo 40 y es muy lamentable por todo lo que está pasando a nivel mundial aquí los dejo les dejo mucho peso muchos abrazos es decir este no le puedo decir cuídense o no cuídense porque tal vez mis suscriptores o las personas que me ven no están saliendo de viaje están conscientes de lo que está pasando porque yo tengo mis suscriptores fidelignos que podrán ser 10 20 30 40 100 200 no me importa tener un millón pero ellos saben lo que está pasando y ellos han agarrado este conciencia de lo que está pasando pero me da mucha pena por lo que está por suceder con mucha gente que este prefiere irse de viaje prefiere irse a a exponer su vida y a exponer la vida de los demás y bueno yo les digo este ya nosotros estamos en una etapa que yo les dije hace mucho que es la etapa ya casi final no hay final del planeta final de nosotros mismos como 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 seres humanos como seres humanos ya estamos evolucionando y los pocos que sabemos la clave como estar este como enfrentar este mundo este no nos hacen caso y no nos van a hacer caso tampoco entonces yo les digo está muy difícil todo esto este no sé cómo la solución la tenemos nosotros mismos nosotros mismos no queremos aplicar la solución eso ya queda de parte de cada quien buenos días buenas noches los quieran mucho bendición besos